¿Qué es lo importante del presupuesto? Lo técnico y lo que respecta al contenido es un presupuesto muy bueno porque se empiezan por primera vez a bajar los impuestos en la provincia, se sigue aumentando el gasto social, se sigue aumentando el gasto en obra y a su vez el déficit que es el problema que la provincia tiene que solucionar en estos años para llegar a un equilibrio. El endeudamiento concreto es de 65 mil millones, no llega a 65 mil millones de pesos. Ahora, la pregunta o lo que me gustaría responder es si la provincia está más endeudada con respecto al 10 de diciembre del 2015, porque cuando nosotros asumíamos la provincia debía 182 mil millones de pesos y hoy debe 242 mil millones de pesos. Podríamos decir que nominalmente la provincia aumentó su deuda en 60 mil millones de pesos. Ahora, si uno toma distintos parámetros, por ejemplo, en dólares la provincia hoy debe 4 mil millones de dólares menos que el 10 de diciembre del 2015. Era una locura no respaldar a la gobernadora en el momento donde se hace el primer pacto fiscal de la democracia que es en beneficio de la provincia de Buenos Aires, porque el resto de los pactos justamente lo que pasó es que la provincia fue perdiendo cada vez más dinero. Por eso también era muy importante votar el presupuesto para respaldar en lo que significa prácticamente el gran logro de los últimos 30 años de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia con muchos problemas, por lo cual nunca podemos decir millón cumplida, pero hace dos años atrás estábamos viendo a esta altura si la provincia podía pagar a Guinaldo o no. Y hoy lo que estamos haciendo, si hacemos mil kilómetros de ruta o hacemos más canales, si avanzamos con el Salado hasta Bragado o avanzamos hasta Junín, hoy estamos en otro tipo de discusiones y eso en parte es por este orden administrativo y financiero que ha logrado nuestra gobernadora. Ahora, falta muchísimo para que los bonaerenses realmente tengan la vida que todos queremos darle, que todos creemos que nos merecemos y por eso hay que seguir trabajando, por eso no podemos decir millón es cumplida. La ciudad de La Plata es la segunda, tercera ciudad de la provincia, después de La Matanza compite con Mar del Plata y prácticamente hay un empate en la cantidad de población, por eso es natural que sea una ciudad que reciba mucha obra pública y a eso hay que sumarle lo que vemos permanentemente en La Plata que es cómo avanzan las obras para prevenir las inundaciones. Lamentablemente La Plata es una ciudad muy bien diseñada, lo único que se diseñó arriba de dos arroyos, el arroyo Pérez y el arroyo Regimiento. Entonces, el casco urbano me refiero, después está el Maldonado, el arroyo El Gato, entonces eso hace que con el nivel de las lluvias que cada vez son mayores, hayan pasado y como hemos pasado la última inundación, y donde es una ciudad que todavía no podemos decir que haya salido ese riesgo hasta que se terminen todas estas obras. Y esas obras, como todas las obras hídricas, son obras millonarias, pero hoy podemos estar contentos que forman parte de ese gran paquete de obras que recibe nuestra ciudad.